Quisiera tener el poder de leer lo que me dicen tus ojos Salir de esta incertidumbre si esas son indirectas pero yo no las cojo Tener el poder de saber si te pasa lo mismo será que me equivoco Porque hasta el mínimo recuerdo lo guardé como una foto Sabes si tú te quiero, lo dices como amigos o es que me estoy confundiendo Siento que hay algo más que una simple amistad pero que aún no entiendo Es una sensación que tú me das y me está confundiendo Sé que tú quieres más que una simple amistad Eh, la forma en la que tú me tratas diferente Cuando cruzamos la mirada entre la gente Tú hablas de mí como cuando algo más se siente O eso es lo que dice la gente Que todo lo que tú haces solo demuestra que tú quieres que algo pase Y yo queriendo ser el dueño de tus besos Pensando cuando contigo estaré en segunda base Que todo lo que tú haces solo demuestra que tú quieres que algo pase Y yo queriendo ser el dueño de tus besos Pensando cuando contigo estaré en segunda base Saber si tú te quiero, lo dices como amigos o es que me estoy confundiendo Siento que hay algo más que una simple amistad pero que aún no entiendo Es una sensación que tú me das y me está confundiendo Sé que tú quieres más que una simple amistad Quisiera tener el poder de leer lo que me dicen tus ojos Salir de esta incertidumbre si esas son indirectas pero yo no las cojo Tener el poder de saber si te pasa lo mismo será que me equivoco Porque hasta el mínimo recuerdo lo guardé como una foto Sabes si tú te quiero, lo dices como amigos o es que me estoy confundiendo Siento que hay algo más que una simple amistad pero que aún no entiendo Es una sensación que tú me das y me está confundiendo Sé que tú quieres más que una simple amistad Osmán Osmán Gracias por ver el video.